Buenos días amigos, hoy día venimos a visitar el Flight to Dream que se encuentra en el terminal 2 del aeropuerto de Nagoya. Vámonos a esta nueva aventura. Ahí está, saliendo del elevador. Vamos a dirigir al Flight of Dreams. Ahí está el aeropuerto. Entramos al Flight to Dream, que se encuentra en el terminal 2. Ahí está el... La terraza. Este de acá es un centro más ideal para la gente que viaja, viene, almuerza. Acá está el Starbucks. Y vienes y puedes aprovechar el Boeing 787. Mira, no está. Wow. Vas comiendo y vas observando el avión. Y... Toma tu cafecito, tu almuerzo. Vamos a ver la ventura. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Esta la terraza. Es la hora justo del almuerzo. Tomas tu cafecito Tu almorcito Y vas viendo el avioncito Vamos a entrar al avión Miren, almorzando debajo del ala del avión Que loco Mucha gente ya Almorzando Así que vamos a ver en la parte de abajo Bueno, vamos a ingresar El primero checo Con el colcito Y entramos Vamos a conocer el avioncito por dentro Debajo de la panza del avión Vamos a proceder a seguir Estamos esperando la colita Al Boeing 787 Lo bueno es que la entrada es gratis No nos jodan nada Así que vamos a empezar a entrar Y conocer un poco Bueno, estamos procediendo a subir Al Boeing 787 Vamos a ver Que novedades nos encuentra Bueno, como es un avion de museo Prácticamente nos permite solamente Tres minutos Para poder observar La cabina La cabina La cabina de control La cabina La puerta de emergencia Esta parte de acá Antiguamente estaba abierto Pero ahora por todo Sobercorona lo han cerrado Por eso que solamente nos permiten Entrar a ver Solamente la cabina de control Algo chiquito nomás Acá el atractivo es Que tú vienes acá en los restaurantes Y tienen la vista Del avión Que puede ser conocido Como el Seedal Vine Y luego ya Los niños pueden venir Y recrearse Hay varios juegos didácticos Para los niños Para que puedan pasar La tarde Y al costado También hay un pequeño museo De exhibición Del aeropuerto De Nagoya Pero Elaborado en Lego Está elaborado En Lego Miren Qué bonito Son los pasajeros La torre de control Qué ingenio Y aquí están los aviones Y aquí hay una réplica Del avióncito Acá hay una réplica Del avióncito Que hemos subido El Boeing Y acá una de las Ayalinas De Japón Ana Es una de las banderas De Japón Bueno es un sitio Ideal para la gente Que venga Almorzar Tomar su cafecito Porque ya está El Starbucks Y pasar la tarde Y de paso Conocer un poco Del avión Pero Como verán Solamente fue La parte de adelante Nada más Así que Es un pequeño video Solamente de acá De la De la parte baja Ya vamos a proceder A subir En la parte de arriba A almorzar Dado que Son las Doce y media De la tarde Ya toca La hora del almuerzo Así que Vamos a ver Qué delicias Venden acá Y realmente son Restaurantes Americanos Dado que El lugar Se llama Seattle Dreams Que es elaborado De acuerdo A la ciudad De Seattle De Estados Unidos Y acá Vienen los niños A recrearse A jugar Hay algunas pinturas Que los niños Han pintado Y los han exhibido En la parte de atrás Así que Vamos a pasar La tarde aquí Así como De paso Que nuestro Hijo Se distrae Un poco Aquí un pequeño video De cómo fue Ensemblado El avión Para traerlo Un timeline Y así Progresivamente Fue traído ¿Ves? Y lo van Lo 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 Y acá Una parte De exhibiciones Del avión Y acá Una parte De exhibiciones Del avión Estaforado En el 2011 Ah No Certificado En el 2011 Miren las llantas Miren las llantas Miren la parte de abajo Totalmente Como es y como todo exhibición siempre al final a tu tienda de souvenirs para que puedas llevar a casita peluchitos, lapiceros en la casita, en la casaca en la casita del lugar termos, gran variedad de cositas para que puedas llevar un recuerdo del lugar en las casitas los platitos están los sabioncitos son galletitas 10 galletitas la presentación es bien bonita aquí tenemos gomitas gran variedad de cositas, polos para que puedas llevar a casita arriba, arriba, arriba arriba los avioncitos en exhibición aquí también está el avión qué bonito esto el precio también está bonito 11 mil yenes aproximadamente 120 dólares una toma de dedo alto miren como la gente está almorzando y apreciando el avioncito miren, miren, miren lo que hay para comer wow es tremenda hamburguesa bueno 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 amigos vamos cerrando el vídeo por el día de hoy así que un lugar bonito para que vengan ustedes con la familia a tomar un cafecito un almuercito familiar enfrente de nuestro aeronave nos vemos bye bye adiós maravillers ¡Gracias!